En esta información de Posadita, en Aquí Entrenos, a través de YouTube y de los 7.90 de Monerailman Radio, estamos con David González, el técnico del cuadro deportivo independiente de Medellín. David, primero, esperar que el rojo consiga los nueve puntos de esta segunda ronda. ¿Y qué novedades podríamos ver en el funcionamiento, en la parte táctica del cuadro deportivo independiente de Medellín? Amén, que el equipo de Río Negro no podrá contar con Quiñones, Aguero Central, con Puerta Lateral y con Salazar, el hombre que es quizás el de mayor regularidad en el equipo de Río Negro. Saludos cordiales. Hola Posadita, ¿cómo estás? A ver, cambios desde la parte táctica, en realidad pasa más como por lo que nos puede ofrecer el regreso de Luciano. Todo lo que significa él para el juego colectivo, para el juego asociativo que nos permite muchas veces llegar a última instancia. Desde el principio del partido salir con una intención firme de ir a buscar, de ir de pronto a reducirle los espacios al rival, a tratar de tener la disposición del balón la mayor cantidad del tiempo posible, es de pronto lo único. De resto, es algo muy parecido a la línea que hemos venido haciendo durante el torneo y que nos trajo hasta esta instancia y que no la podemos abandonar. El primer tiempo no creo que Águilas nos haya hecho ver mal, de hecho el planteamiento nuestro fue algo acorde con lo que se hizo. Nosotros no estábamos muy preocupados de que el rival tuviera la pelota, incluso más que nosotros, porque en realidad no inquietaba. Es que yo sé que va a sonar muy feo, pero a mí no me preocupa nada. A ver, si hablamos de funcionamiento, confío plenamente en lo que mis jugadores hacen, en lo que saben hacer, en la información que se les ha dado y en poder llevarla a cabo. Hemos, incluso a pesar de que faltan cuatro sesiones de entrenamiento, ya hemos generado sesiones donde se dan distintos escenarios, donde se dan escenarios con un Águilas hundido y buscando solo contraatacar, donde se dan escenarios con un Águilas que sale a tratar de hacer más o menos lo mismo que hace siempre. La verdad es que estoy tranquilo, porque sé lo que el equipo puede dar, sé lo que hacen y lo que han hecho durante estas semanas entrenando. Lastimosamente, de pronto, lo único que no está al alcance nuestro es que Águilas, además de perder con nosotros, tendría que perder otro partido más o empatar los otros dos que le quedan. Y eso está fuera del alcance nuestro, eso es de pronto lo único, cuando algo no está en tus manos, pero de resto nosotros estamos haciendo todo lo que necesitamos, todo lo posible para hacer un gran partido. No, no está en tus manos porque yo lo piense, sino que simplemente hay que hacerlo. ¿Por qué? porque no quisiera no quisiera que la ciudad no fuera así pero la gente tiene septicismo, hoy por hoy, tiene dudas ¿cómo venderle o hacerle entender a la gente que el equipo todavía tiene vida y que puede pelear por ganar ese club que lo ven muy distante el tema de cinco puntos de un punto invisible que tiene el rival que usted lo mencionó en la respuesta anterior que ya no depende solo de las cosas del Medellín ¿cómo hacerle de la teoría? porque en la práctica, en la cancha no pueden ir demostrando en el partido que viene pero desde la teoría, ¿cómo hacerle entender a la gente que recorre la confianza en el equipo? me refiero a los hinchas hombre, yo creo que desde la teoría no hay necesidad, es que necesidad tenemos es como si yo me fuera por la calle buscando quién es cristiano quién es musulmán y quién es el otro y tratar de cambiarle escepticismos a las personas lo he dicho siempre es en la cancha donde se devuelve la confianza donde se devuelve la alegría y ese escepticismo puede empezar a cambiar si nosotros el martes ganamos el partido ponemos el grupo a dos puntos ya ahí entonces la gente ya ya no va a estar pensando en cinco puntos y un punto invisible sino en dos puntos y en dos partidos por jugar de resto en la teoría aquí en el micrófono podríamos empezar a hablar y decir cosas bonitas y tratar de de hacer que la gente crea pero en realidad eso se consigue es en la cancha hay partidos donde se enfrenta equipos que tienen patrones muy definidos que tienen comportamientos muy similares de un partido a otro y hay algunos equipos que ciertos contextos le hacen sentir incómodo para realizar ese tipo de automatismos que ya tienen cuando te hablaba de que Águilas tuviera la pelota y que no pudiera progresar esa es una de esas cosas en las que nosotros pensamos que el equipo rival no se sentía cómodo que es un equipo que sobre todo estando en casa se siente más cómodo cuando un equipo rival tiene una conducta más presionante y le genera espacios a la espalda para poder atacarlos hemos tenido partidos así partidos partidos como el de América donde donde los resultados terminan condicionando todo uno uno lo hace en Cali y le gana la América y hablamos de un super planteamiento y si lo hace es en otro estadio contra cualquier equipo que también sea favorable el mismo contexto y no ganas o empatadas entonces hablamos de un planteamiento amarrado o amarrete como dicen y todo pasa es por el resultado tengo la menor duda de que en este partido la hinchada va a estar alentando que va a hacer sentir al rival obviamente visitante y esa presión eso también va a ir de la mano con lo que nosotros podamos mostrar con la presión que nosotros podamos ejercer sobre todo en ese primer tiempo tratar de de irnos arriba en el marcador y eso también por eso lo lo he dicho varias veces volver a poner el grupo a dos puntos y con dos partidos por jugar ahí es donde empieza a jugar un poquito la cabeza del famoso caballo que alcanza como es que termina claro y el que está de adelante empieza somos humanos y todos empezamos con esos pensamientos negativos de uy perdimos ya estos a dos puntos nos tocan dos partidos desde aquí le estoy trabando la cabeza yo a ellos también o sea que eso es lo que eso es lo que esperamos poder ponerlo a dos puntos y hacer que se tenga que definir hasta el final lo que sea es lo que sea